Duerme, duerme, negrito Que tu mamá está en el campo, negrito Duerme, duerme, movila Que tu mamá está en el campo, movila Te va a traer codornices para ti Te va a traer carne de cerdo para ti Te va a traer muchas cosas para ti Te va a traer rica fruta para ti Y si no se duerme pronto Viene el diablo blanco en sas Te come la patita, chaca, pumba, chaca, pumba, chaca Duerme, duerme, negrito Que tu mamá está en el campo, negrito Duerme, duerme, movila Que tu mamá está en el campo, movila Trabajando, sí Trabajando y no le pagan Trabajando, sí Trabajando y va de luto Trabajando, sí 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 Trabajando, sí